Hola, los militantes y políticos de izquierda, sobre todo los de extrema izquierda, refutan o critican la labor de los bancos centrales, alegando que los banqueros centrales no son elegidos por el pueblo. Los votantes no tienen relación, digamos, con el poder de los banqueros centrales. Y esto es una tontería, parece obvio que no vamos a votar cuál tiene que ser la política monetaria en cada momento, ¿no? Pero sin embargo, viendo el caso de Liz Truss en el Reino Unido, uno no puede evitar pensar que el poder de los bancos centrales es realmente muy considerable y no parecen tener demasiados frenos. De hecho, el Banco de Inglaterra es uno de los, quizá el principal responsable de la caída del antiguo ministro de Economía, de Quasi-Quarteng, ¿no? Y de todo este lío del gobierno, lamentable gobierno de Liz Truss. Leí un artículo de Judith Shelton en el Bostry Journal que decía que esto nos debería hacer pensar un poco, porque efectivamente la acción del Banco de Inglaterra prácticamente fue lo que descabalgó todo el plan político de Liz Truss, ¿no? Y digo, mi pregunta a Sheldon, ¿y de dónde tienen unos señores funcionarios, nombrados por políticos, la autoridad para mandar sobre las, para condicionar las políticas económicas de cada país, ¿no? Sobre todo porque en el caso de Inglaterra, buena parte de los problemas económicos que llevaron a la intervención del Banco Central, del Banco de Inglaterra, era debido al propio Banco de Inglaterra y a la propia política expansiva que desarrollaban, ¿no? Pero hay que, hay que repasar el papel de los, de los banqueros centrales y en general el papel de la, de la, de los estados a la hora de, de poner sus manos sobre la moneda, porque todo indica que, que no lo han hecho bien. Hasta pronto.